Hola Doc, ¿cómo sé cuándo ovulo? Hola, soy Vilma Roseseschi, médica ginecóloga y estamos en mi canal. Siempre me vas a encontrar en los canales como Gineco y Vos. No te olvides de suscribirte a mi canal, así recibirás siempre noticias. Hoy vamos a hablar de la ovulación y como siempre me gusta tener siempre todo nuestro aparato genital y acá tenemos el útero, el cuello del útero, estas son las trompas y este es el ovario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ovulación? Bueno, como vemos acá, este es todo nuestro circuito hormonal, todo lo que pasa en el mes. No nos olvidemos que nuestro primer día del ciclo es el primer día con la primer gotita de sangre, las personas menstruantes, comenzamos un ciclo menstrual. Y como vemos acá, nuestras hormonas suben y bajan a lo largo de todo el ciclo. Y esta subida y bajada de hormonas, que no importan los nombres ni nada, sirven para que esto comience a funcionar. Y justamente de acá justo se prepara, me gusta este también aparato, dentro de nuestro útero hay una capa interna que se llama endometrio, que comienza a crecer, a crecer, a crecer y justamente crece para, si estamos buscando embarazarnos, pueda albergarse un embarazo. Si no ocurre eso, cae a manera de menstruación. Pero ¿qué pasa? Justamente dentro de uno de los ovarios, en los ovarios sale el óvulo el día 14 del ciclo. Como vemos acá, hay todo un circuito menstrual, nuestro ciclo menstrual. Comenzando el día 1, que es la primer gotita de sangre, en general nuestro ciclo dura 28 días. De 24 a 38 días es un ciclo menstrual, o sea, normal. O sea, se puede adelantar una semana o atrasarse una semana que entra dentro de lo normal. Como vemos, nuestras hormonas suben y bajan, y eso también involucra que todo nuestro aparato genital también vaya cambiando. Al comienzo de nuestro ciclo menstrual, el endometrio, que es la capa interna del útero, es finita porque, bueno, está terminando de sangrar. Comienza a engrosarse para, en la mitad del ciclo, estar gruesita para, si existe un embarazo, albergar al mismo. Pero ¿qué pasa en el ovario? En el ovario también hay una serie, como vemos acá, se ven una serie de pelotitas, es como un racimo de uva, que son los folículos, que van a empezar a crecer, a crecer, para que uno solo, al cabo, en la mitad del ciclo, crezca más o menos 2 centímetros, y eso alberga nuestro óvulo con nuestro material genético. A eso llamamos la ovulación. Uno de los folículos comienza como a reventar, y sale el óvulo, si es encontrado con un espermatozoide, se realiza un embarazo, si no, no. En la mitad del ciclo, entonces, pasa que existe la ovulación. En este momento, lo más importante, ¿cómo sabemos cuándo ovulamos? ¿Cómo nosotras nos podemos dar cuenta cuando estamos ovulando? Muchas veces las mamas también están más turgentes. Tenemos, por esto de la ovulación, alguna molestia intestinal, alguna molestia en la panza, pero lo más importante es que podemos darnos cuenta con nuestro flujo ovulatorio. Volvemos con esto, entonces, dentro del cuello del útero, sale un flujo, que lo vemos acá en una foto, que es filante, transparente, como una clara de huevo. Justamente esto pasa, si es un ciclo de 28 días, más o menos el día 14 del ciclo. Entonces, muchas personas sienten como que se hacen pis, entienden que eso es la ovulación, y pueden darse cuenta de su ciclo menstrual. Eso significa que funcionamos perfectas, que somos un relojito, y muchas veces no sirve para, si estamos buscando poder mantener relaciones, si no estamos buscando también para cuidarnos de manera correcta. Todo esto pasa si es que no tenemos ningún método anticonceptivo hormonal, que justamente los métodos anticonceptivos son anovulatorios. No te olvides de suscribirte a mi canal. Le vuelvo a repetirte, siempre repito esto porque es muy común que dicen, bueno, a ver, ¿qué pasa si estoy ovulando y estoy tomando pastillas? Si estoy tomando pastillas o tengo alguno de los métodos anticonceptivos, que te dejo acá los links que ya hemos hecho algún video también sobre el implante, sobre el parche, sobre el anillo, estos métodos son anovulatorios, por lo cual esto solamente lo del flujo transparente y filante, como vemos en esta foto, ocurre cuando no estamos ovulando. Entonces, en definitiva, ¿cómo sé cuándo estoy ovulando? Necesitamos siempre, y lo más importante, con alguna de las aplicaciones que hay muchísimas para el control del ciclo o simplemente en un almanaque, controlarnos de día 1 a día 1 del ciclo cuánto mide nuestro ciclo menstrual. Durante 6 meses podemos controlarnos y cuando sabemos si mide 28, 24, 25, 26, 30 días, vamos a ver que en la mitad del ciclo hay que estar atentas, muy atentas a nuestro cuerpo, viendo a ver qué pasa, entonces podemos darnos cuentas de la turgencia mamaria, quizás del dolor en la panza y mucho más importante, del flujo ovulatorio. Así que no te olvides, espero que esto te haya servido, así ya sabes cómo cuidarte, cómo conocer tu cuerpo, y cuando a veces me dicen, me duele la panza, no sé qué es, ojo, muchas veces puede ser, simplemente que te funciona todo bien y que estás ovulando. No te olvides de suscribirte a mi canal, déjame acá abajo sobre qué querés que te hable en el próximo video.